Ok, Sarai, con cuidadito, vas a pintar ahí, eso, muy buen trabajo, córrelo hacia abajo, hacia abajo, ¿sí? Ajá, tienes un puntito blanco aquí, mira, une eso, con cuidado, muy suavecito, ¿ok? Ok, ahora vamos a pintar esta área de aquí, sin pintarlo azulito, ¿ok? Como tú lo sabes hacer. Muy buen trabajo, Sarai. Ese color es, ¿qué color? Del mar, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Con cuidadito, suavecito. Eso, Sarai, muy bien. Suavecito. Suavecito porque cuando tú estás haciéndolo suave, puedes controlar más el pincel. Dale la vuelta al pincel, dale la vuelta al pincel, eso. Ok. Un poquito aquí. Ajá. Mete un poquito más para arriba, eso. Eso. Muy bueno, Sarai. Muy bien. Muy bueno, Sarai. Eso. Está todo muy bien. Ok. Ahora vamos a mezclar un colorcito más oscuro, combinando este y este para hacer esta parte de acá, ¿ok? Sí. Adiós. 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 Adiós.